Tuve un accidente a los 19 años, me caí de una escalera porque iba a mojar a un primo que estaba abajo. Ah, por mierda, ¿ves? O sea, todo... Siempre ha sido una mierda, siempre quebrando el hogar. Y tuve un accidente, me caí y desgraciadamente mi dedo se quedó atorado en la escalera. Entonces, pues bueno, salió volando y pues me llevaban al hospital, me hicieron una cirugía en donde me dijeron que ya no era muy fácil que quedara por lo que lo iban a hacer. Pues mis papás son doctores, entonces pues los amigos doctores fue como pues lo vamos a hacer por ustedes y por que quede bien, ¿no? Y pues no quedó, estuvimos... Pues sí, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que salió volando el dedo? Sí, eso no lo pudieron. Y pues estuve 15 días en el hospital tratando de que esto funcionara. Durante todo ese tiempo estuve con un proceso psicológico que creo que fue el que me ayudó a poderlo, pues, aterrizar de una forma sana. Llegó mi papá y me dijo... Bueno, mi papá es fan, le mando un saludo. Al auténtico doctor Escobar, al otro es un caballo. Me dijo, pues tú bien sabes que has sido un de la verga con la gente, ¿no? Entonces la gente va a ser de la verga contigo ahora, güey. ¿Por qué? Pues porque tienes un dedo menos y la gente de ahí pues se va a agarrar, ¿no? Entonces trata de sobrellevarlo. Lo que hice pues fue salir y hacer bromas de mí mismo. O sea, sí, soy un Simpsons. Bart Simpson, sí, Mickey Mouse, está bien. Alien, avatar, está bueno, ¿no? Entonces, pues ya no le di armas a la gente que iba a atacarme, ¿no? Entonces dije, pues bueno, ya estoy de este lado. Y creo que básicamente creo que ya la forma de enfrentar los problemas es... Si está malo, pues bueno, pues aceptémoslo y que venga lo que viene, ¿no? O sea, si ya sabes que va a pasar algo que no está en tus manos y que no tiene una solución. Que literalmente no está en tus manos. Pues sí. Se fue, se fue. ¡Ay, te amo, te amo! Y pues ya fue como sucedió esta forma de confrontar este problema. Y muchas veces cuando me preguntan, ¿qué te pasó? Les digo que me secuestraron porque en ese tiempo... En ese tiempo cuando me pasó, no sé si se acuerdan, pero al hijo de Alejandro, al hijo de Vicente Fernández, le mocharon un dedo. Entonces llegué con esa anécdota a la... ¡Ah, me dijiste, soy el hijo del Chente! Estaba al lado, estaba al lado. Entonces creo que parte de la comedia también te ayuda a poder salir adelante y enfrentarlo.